¿Qué tal amigos de internet? Ismael Rubio del canal Mayer Videos de Youtube reportándose una vez más para todos ustedes los fanáticos que siguen este deporte de cerca. Saúl Canelo Álvarez pelea este sábado 4 de diciembre en la ciudad de Veracruz. El combate será transmitido en México por Canal 5 de Televisa a través de sus Noches de Corona. En Estados Unidos a través de HBO Latino y en el resto del mundo surjoss.tv Pongan atención, transmisión en vivo por internet. Esto fue lo que nos dijeron Saúl Canelo Álvarez y Edi Reynoso al respecto de esta pelea en contra del sudafricano Lohmore Endu. ¿De qué es de lo que se tiene que cuidar Saúl Canelo Álvarez de su rival, el sudafricano Lohmore Endu este próximo sábado? Ya para finalizar Saúl, ¿qué es lo que verán los aficionados que asistirán a la arena y comparan su boleto, para entrar y los que encenderán sus televisiones el sábado y sintonizarán el Canal 5 de Televisa? ¿Qué es lo que verán de Saúl Canelo Álvarez? No, pues es una gran pelea como siempre de los ciudadanos, una gran pelea y pues bueno, que nos sienten que dan cada rueda de fin para que la gente se hagan los pequeños. Ya por último Edi, ¿qué es lo que podemos esperar los aficionados este próximo sábado cuando Saúl Canelo Álvarez está enfrentando a este boxeador sudafricano? Pues nosotros nos pueden esperar que Saúl vaya a venir como siempre a dar un gran espectáculo, a poner todo su corazón por delante y a tratar de llegar a un espejo más para buscar la que la gente se hagan los pequeños y a la gente se hagan los pequeños.